25 de marzo 2019 a 10 y 19 de la noche el volante argentino caracterizó como, una relación abierta, el vínculo con Sampaoli, quien permitía que se, hablara todo para mejorar, pero que era quien finalmente tomaba las decisiones, el ex mediocampista del seleccionado argentino. 25. Lucas Villa admitió este lunes que el equipo nacional, entonces dirigido por Jorge Sampaoli, no estuvo, a la altura, en el pasado Mundial de Rusia, donde fue eliminado por el posterior campeón, Francia, en octavos de final. 25. El actual futbolista de Milan reconoció que ello fue, una decepción muy grande, porque se trató de, la última oportunidad de ganar un Mundial, para parte de una generación, que llegaba de ser finalista en Brasil 2014. En una nota con Radio La Red, aceptó, que el seleccionado, no supo interpretar la idea de Jorge, Sampaoli, y que las, versiones periodísticas disparatadas, sobre la relación entre el técnico y los jugadores, provocaron, un desgaste emocional, que se pagó la tarde de la eliminación ante Francia en Kazán. 25. Villa caracterizó como, una relación abierta, el vínculo con Sampaoli, quien permitía que se, hablara todo para mejorar, pero que era quien finalmente tomaba las decisiones, luego reivindicó a Javier Mascherano, otro de los jugadores que se retiró del seleccionado después de Rusia, a quien, lo criticaron injustamente. Justamente. Y, según su opinión, vendría de 10 en la selección argentina de hoy, finalmente, sobre Lionel Messi, advirtió que, Cesar. Menotti dijo que lo notó muy cansado mentalmente, por lo que recomendó un trato especial, está en una edad en la que hay que cuidarle el físico. Juega 70 partidos por año, cada 3 días concluyó. Juega 70 partidos por año, cada 3 días concluyó.